Hace tiempo te estoy esperando, no sé tú pero yo aquí pensando, no sé no es pa' lo que te rogando. ¿Cómo están? Bienvenidos a esto es Miss News, Noticias Rápidas en pocos minutitos. Yo soy Leo Arriaga y así empezamos. Y bueno, vean esto, son imágenes indignantes. Es el momento en el que un sujeto golpea a una mujer y ¿sabe por qué? Porque ella le pidió que le pusiera correa a su pitbull cuando estaban en un banco en Iztapalapa. Este neandertal fue rodeado por vecinos a quienes tampoco dudó en enfrentar. Por presuntamente ocultar el feminicidio de Montserrat Juárez, la Fiscalía Capitalina ya obtuvo órdenes de aprehensión en contra de dos policías preventivos acusados de retardo en la justicia y además suspendió a dos agentes del Ministerio Público por no cumplir obligaciones. Vaya susto el que se llevó a una familia cuando su vehículo, pues así, vean las imágenes, cayó un socavón en la colonia Arenal Tepepan, en la alcaldía Tlalpan. Los tripulantes eso sí lograron salir, sin embargo el hundimiento se hizo mucho más grande. Con ayuda de una grúa lograron sacar la unidad. Vaya incendio el que consumió un depósito de basura en Croacia. Los trabajos para sofocarlo se complicaron por el plástico. Las columnas de humo se apreciaron a kilómetros de distancia. Mientras tanto autoridades pidieron a los residentes cerrar puertas y ventanas por posibles gases tóxicos en el aire. Y ahora sí ya se armó. Carl G. anunció que va a regresar a México el próximo año con su gira Mañana Será Bonito. La bichota se va a presentar en febrero de 2024 en el Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca, pues, y va a visitar Guadalajara y por supuesto también Monterrey. Así nos despedimos de esta vuelta informativa. Nos vemos mañana aquí en Noticias Rápidas en pocos minutitos. Yo soy Leo Arriaga. Pásenla bien. Adiós.